Hola y bienvenidos a esta lección donde vamos a conocer una plataforma de JavaScript llamada Unify para el desarrollo de proyectos de robótica e IoT que podemos utilizar con la familia de microcontroladores Arduino. Unify nos permite unir una aplicación web con una interacción con el mundo real a través de una placa Arduino y los sensores que queramos utilizar en nuestros proyectos. Ahora mismo en pantalla estamos viendo la página web unify.io. Aquí nos tenemos que dirigir porque vamos a disponer de toda la información. Tenemos la API, tenemos ejemplos y bueno una guía de cómo empezar a utilizarlo. Fijaros que aquí nos indica que Unify es una plataforma de JavaScript para proyectos de robótica e IoT y que lleva desde el año 2012. Aquí pues bueno nos indica que ellos tienen un propio kit de una placa de desarrollo también pero bueno como comento ahora veremos que podemos utilizar múltiples modelos de placa. Si continuamos pues vemos el típico ejemplo de Hello World, cómo empezar a trabajar con esta plataforma y fijaros interesante necesitamos instalar Node.js, es decir vamos a utilizarlo en el lado servidor. De acuerdo aquí tenemos lo que sería el comando para instalarlo a través de gestor de paquetes npm, npm install y Unify. Con eso ya dispondremos de toda lo que sería la plataforma para empezar a desarrollar con placas Arduino y en este caso JavaScript. Tenemos como siempre ejemplos de cómo empezar a utilizarlo. Fijaros que quien haya trabajado con jQuery pues verá que es algo similar. Aquí tenemos una función que es board.on que es como cuando tenemos el document.ready. Fijaros que esto nos indica que es una función que cuando ya está disponible la comunicación con esta placa pues podemos empezar a trabajar. Ahora veremos cómo funciona. Y bueno y aquí tenemos los diferentes modelos de placa con los cuales podemos empezar a desarrollar con Unify. Fijaros que tenemos un montón de placas Arduino. Aquí podemos estar viéndolas. También podemos utilizar Raspberry Pi con sus diferentes modelos y otros modelos de placa de otros fabricantes. De acuerdo nosotros vamos a utilizar para lo que sería este ejemplo un modelo de placa Arduino Uno. De acuerdo si tenéis alguna mano pues podéis empezar a trabajar. Fijaros que aquí nos indica un poco información interesante. ¿Por qué? Pues porque si ya hemos trabajado con Arduino sabemos que no utilizamos JavaScript para programar sino una placa Arduino lo que es el microcontrolador pues podemos decir que entiende el lenguaje C o CX Plus, C++. De acuerdo entonces nosotros lo que vamos a utilizar aquí es un protocolo de comunicación. Fijaros que aquí nos indica que bueno pues para poder empezar a trabajar podemos utilizar el estándar firmata que es ese protocolo de comunicación que tiene Arduino pues para poder comunicarnos con otros lenguajes o en este caso otros entornos. De acuerdo entonces con esto que estamos viendo que vamos a estar en comunicación. Es decir nosotros nosotros no vamos a cargar la programación que hagamos con nuestro editor en JavaScript en nuestra placa sino vamos a estar en constante comunicación. Claro es que aquí lo tenemos todo descrito y aquí nos indica pues lo que soporta en este caso el firmware que instalemos y demás. Muy bien pues aquí tenemos los diferentes modelos como veis con el firmware que necesitaríamos instalar. No obstante ese firmware varía también en función de qué sensores vayamos a utilizar. De acuerdo eso lo podemos ver en ejemplos. Pero bueno aquí tenemos todas las placas disponibles que son compatibles para trabajar con Unify que vemos que hay un montón. E interesante no solo placas Arduino o similares como las que estamos viendo ahora sino también si nos vamos para abajo pues veremos que también podemos trabajar, vamos a ver que están por el final, vamos a poder trabajar con los modelos de Raspberry Pi también. De acuerdo que en este caso lo que sería la comunicación sería diferente ya no estamos en comunicación con un protocolo sino aquí ya tenemos un sistema operativo con el programa Aloha. Muy bien pues aquí como veis disponemos de esa información, qué placas podemos utilizar, la API pues para ver qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer, es decir con las funciones que tenemos disponibles, la estructura de un programa, etc. Pues aquí podemos ver las diferentes clases, en este caso pues un sensor que es un acelerómetro con los modelos que se pueden utilizar. Claro tenemos toda esa información y tenemos la referencia de cómo trabajar con lo que sería ese componente. De acuerdo, si aquí tendríamos eso, después tenemos los ejemplos, desde aquí está muy bien estructurado porque tenemos en función del componente del actuador o el sensor tenemos los diferentes ejemplos. Si vamos a trabajar con LEDs, por ejemplo con ciertos modelos de LED o con LEDs RGB y demás pues tenemos un ejemplo para cada uno. De acuerdo, fijaros, aquí tenemos para matrices, para trabajar con servomotores, GPS, motores, fijaros también que tenemos el V3, esto es el, en este caso un sensor que tiene Lego, fijaros. Lego MindStore pues también es compatible, también se puede utilizar. Entonces digamos que tenemos un montón de características, tenemos un montón de opciones para trabajar con Yonify, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos toda esa información. Entonces, nosotros ¿qué vamos a hacer en este vídeo? Pues vamos a realizar en principio dos experimentos. Uno simple con solo la parte de ejecución en el servidor con Node.js, utilizando un sensor por ultrasonidos. Y luego lo que vamos a hacer es crear un pequeño API REST para servir a un cliente los datos recogidos a través de la placa Arduino, ¿de acuerdo? Para que veamos cómo podemos utilizarlo también en el lado cliente. Bueno, lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro editor de código. Aquí tengo Visual Studio Code abierto y ya tengo la carpeta vacía preparada pues para hacer el experimento de lo que sería el vídeo. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer, pues bueno, vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a llamar por ejemplo este archivo index.js y aquí es donde vamos a empezar a desarrollar nuestro código. Muy bien, aquí nosotros lo que podemos hacer es abrir el terminal en lo que sería esta carpeta para luego poder ejecutar este archivo. Y lo primero que tendríamos que hacer que es pues instalar el paquete de Yonify. Por lo tanto, indicamos npm install Yoni-5, tal cual está en lo que sería la página web. Muy bien, pues aquí le damos y ahí se está instalando. Perfecto, pues aquí ya lo tenemos. Fijaros, a mí pues bueno, me ha ido más rápido, ¿por qué? Porque ya lo tenía instalado, entonces se ha actualizado de alguna manera. ¿De acuerdo? A vosotros igual os tarda un poquito más. Muy bien, pues ya podemos empezar a trabajar. Entonces, como comentábamos, pues bueno, si nos vamos aquí a lo que sería la documentación, fijaros, vamos a trabajar con lo que es el sensor por ultrasonidos. Fijaros, este ejemplo lo tenemos aquí, en el mismo apartado de ejemplos. Fijaros, para que lo veáis, si tiramos para abajo un poquito, pues aquí tenemos, vamos a ver, proximity. Aquí tenemos proximity y es este ejemplo de aquí, ya que vamos a utilizar este modelo. Fijaros que hay diferentes modelos, bueno, nosotros en nuestro caso vamos a utilizar este de aquí. Entonces nos da lo que sería la conexión de lo que es este componente, este sensor. Fijaros que tenemos la alimentación, llegamos a GND y 5 voltios y después tenemos el trigger y el eco que van unidos, es decir, se controlan a través del mismo pin, ¿de acuerdo? Del mismo pin, en este caso el pin número 7, pues son controlados. Nosotros vamos a montar este esquema tal cual lo vemos aquí. Y hay que prestar atención, por aquí nos indica que para poder utilizar este componente necesitamos instalar el pin firmata, este protocolo de comunicación, ¿de acuerdo? Para que nuestra placa pueda comunicarse con ese componente. Si hacemos clic aquí en pin firmata, fijaros que aquí nos dice en qué modelos podemos utilizarlo y nos dice cómo puede instalar ese protocolo, ese sketch en nuestra placa Arduino. Hay dos modos. Uno sería a través de npm install, no de bots, que nos permite después, indicando el puerto de comunicaciones, instalar lo que sería ese sketch, aquí tenemos el ejemplo, o también quizás más sencillo, aquí tenemos este enlace donde disponemos de ese código, que este código lo podemos copiar, lo pegamos en el IDE Arduino y lo pasamos como habitualmente se pasa un sketch a nuestra placa, ¿de acuerdo? Yo lo tengo aquí, fijaros, aquí en el IDE, aquí ya lo tendríamos, entonces lo que tendríamos que hacer es pasarlo a nuestra placa, como sería lo habitual, ¿de acuerdo? Entiendo que ya habéis trabajado con placas Arduino, entonces sabéis cómo pasar la programación a vuestra placa a través de este IDE, si no, bueno, tenemos un curso con ocho lecciones, a través de las cuales, pues bueno, podéis dar vuestros primeros pasos con Arduino y está todo bastante bien explicado, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí lo que haríamos ya sería conectar nuestra placa Arduino a nuestro ordenador. Una vez conectado, pues bueno, sabemos que en herramientas tenemos que elegir el modelo de placa, que aquí ya está elegido, que es el Arduino Genuino 1 y el puerto de comunicaciones, si tenéis Windows nos va a salir esto, o sea, le da el puerto de comunicaciones que corresponda con COM, ¿de acuerdo? Y una vez hecho esto, lo que hacemos es pasar o subir lo que sería este sketch a nuestra placa. Pues aquí está compilando el programa, ya lo vemos, y ahora mismo ya, pues bueno, ya estamos viendo cómo se está subiendo y nada, en unos segundos ya lo tendremos disponible en la placa Arduino, ¿vale? Como hemos comentado al principio, se trata de un sketch que sirve de protocolo de comunicación para que podamos, a través de otros lenguajes o otros entornos, comunicarnos con nuestra placa. Ahí ya lo tenemos subido, por lo tanto, este IDE ya lo podríamos cerrar, ya no hace falta utilizarlo, ¿de acuerdo? Ya está nuestra placa preparada para que se pueda comunicar, en este caso, con el lenguaje de programación JavaScript. Muy bien, pues ya hecho esto, ya vamos a poder empezar a trabajar con lo que sería el código, ¿de acuerdo? Pues bueno, lo primero que vamos a hacer aquí es vamos a declarar una constante a través de la cual vamos a requerir lo que serían dos características, que serían board y proximity, para poder crear las instancias de ambos y poder utilizar la funcionalidad de Ionify. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es requerir board y vamos a requerir proximity. Fijaos que esto, pues, es similar a lo que podríamos utilizar en nuestro caso si trabajamos con React, por ejemplo, pues bueno, pues es muy similar, ¿de acuerdo? Entonces, ahí estamos requeriendo esas dos características, board y proximity, para, en un principio, crear ya una instancia de board, esto es igual a new board, ya lo tenemos ahí, y a continuación lo que vamos a hacer es utilizar esa función de board.on, es decir, cuando esté ya disponible nuestra placa, pues aquí dentro lo que vamos a hacer es esa lógica, esa funcionalidad de nuestro programa, ¿de acuerdo? Que esto es algo similar, como comentaba al principio, de jQuery, ¿de acuerdo? Aquí vamos a tener lo que sería esa función de callback para que, una vez esté lista la placa, empiece la ejecución. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, aquí vamos a crear la instancia de proximity para poder utilizar la funcionalidad de poder leer en una unidad de medida a qué distancia estamos detectando un objeto, ¿de acuerdo? Pues aquí tendríamos, es igual a new proximity, y aquí nosotros lo que necesitamos es configurar con qué modelo de sensor vamos a estar trabajando, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos un objeto, y le indicaremos controller, es el primer atributo, con el modelo que es hcsr04, exacto, y a continuación, ¿en qué pin lo vamos a conectar? Pues bueno, vamos a utilizar el mismo esquema que vemos en la documentación, pues lo conectamos en el pin número 7 mismo, lo dejamos así conectado. Perfecto, entonces ya tendríamos esta configuración de proximidad ya establecida, qué modelo y en qué pin lo hemos conectado. Perfecto, y a continuación, ¿qué hacemos? Pues dentro de boar.on, porque siempre vamos a trabajar ahí dentro, lo que vamos a hacer es estar leyendo continuamente a qué distancia estamos detectando un objeto. Para ello tenemos una función que es proximity.on, donde le indicamos change, y lo mismo, vamos a tener una función de callback donde vamos a registrar ese cambio. Y aquí dentro lo que haremos será, vamos a utilizar la unidad de medida, que va a ser centímetros, ¿de acuerdo? Fijaros que si veis en la documentación también podemos obtener la medida en pulgadas, y lo obtenemos de proximity, ¿de acuerdo? De el sensor que estamos utilizando y dónde está conectado. Perfecto, pues tendríamos eso, por lo tanto a continuación ya lo que podemos hacer es con console.log, vamos a verlo en console, ¿de acuerdo? Vamos a verlo aquí abajo. Entonces, lo que podemos poner aquí, por ejemplo, es distancia en centímetros, por ejemplo, y el dato que es centímetros. Perfecto, entonces tendríamos eso. Entonces, a continuación ya lo que podemos hacer es visualizarlo, podemos ejecutarlo. Por lo tanto, para ejecutarlo, lo que tenemos que hacer, ya estamos en la carpeta J5, es indicar node index.js. Apretamos Enter, ahí vemos que está disponible el puerto, vemos que se ha conectado a la placa, y estamos leyendo la distancia en centímetros, ¿de acuerdo? Si nosotros acercamos la mano, pues veremos cómo va cambiando esa distancia. Muy bien, pues ahí vemos cómo funciona correctamente. Pues para pararlo, pues podemos apretar control D, y entonces lo que hacemos es que cerramos, fijaros que aquí nos está indicando, board closing, y ya tendríamos ese primer experimento. Ya hemos hecho como una especie de hola mundo con Jony5 y una placa de ruino, ¿de acuerdo? Entonces aquí podríamos añadir todo lo que quisieramos, podríamos añadir otros componentes, pero bueno, con esto hemos visto que funciona correctamente y bastante bien. Bueno, una vez hemos visto cómo funciona Jony5, vemos que funciona en el lado cliente, con Node.js, estamos visualizándolo en la consola, lo que podemos hacer es crear un API REST sencillo para poder enviar estos datos de distancia a un cliente y de este modo que exista una interactividad entre el usuario y la aplicación web y la placa de ruino. Es decir, si nos detecta nuestra placa de ruino, lo que va a suceder es que va a haber un cambio en la interfaz que está viendo el usuario. Nosotros lo que podemos hacer, o lo que vamos a hacer, es utilizar también la API de G5, porque en el caso de que nos detecte, lo que sucederá es que en la interfaz de usuario se va a generar un GIF aleatorio, ¿de acuerdo? Vamos a llamar esta aplicación RandomCatGenerator, porque nos va a generar un GIF aleatorio dentro de la temática de lo que serían gatos, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues para empezar a trabajar, lo que necesitamos es iniciar un proyecto con Node.js. Entonces, en la carpeta J5, que ya estamos aquí, lo que haremos será npm init-yes y vamos a generar lo que sería ese proyecto de Node.js. Ahí ya tenemos ese package.json. Fijaros que aquí ya lo tenemos. Podemos añadir una descripción, pues bueno, API REST de RandomCatGenerator, que es como se va a llamar nuestra aplicación. Podemos poner el autor, licencia, etc. Bueno, ya tenemos eso ya configurado. A continuación, lo siguiente que vamos a hacer es vamos a instalar unos paquetes. En este caso, bueno, realmente solo necesitamos el paquete express. Vamos a instalarlo npm install express para poder lanzar nuestra aplicación a través de un puerto, etc. Bueno, que es uno de los fringos más utilizados con Node.js. Pues vamos a instalarlo. Y también lo que podemos instalar es Node.mon para que, si hacemos algún cambio en los archivos JavaScript, pues bueno, que se actualice en nuestro servidor. Vamos a instalar npm install Node.mon. Podemos instalarlo para desarrollo o no. Bueno, como es un experimento, esto daría lo mismo. Muy bien. Pues ahí se está instalando. Ya tendríamos esas dos dependencias que necesitamos. Va a ser muy sencillo. Muy bien. Pues ya tenemos eso. A continuación, lo siguiente que podemos empezar a trabajar, bueno, o antes de empezar a trabajar, vamos a establecer un script para ejecutarlo, ya que estamos utilizando Node.mon con start, pues vamos a indicarle, en este caso, Node.mon para que se ejecute el archivo index.js. Lo único es que este archivo lo vamos a meter en una carpeta que se llamará src. Entonces vamos a poner aquí src index.js. Podemos aprovechar ese archivo. Muy bien. Y lo guardamos. Y a continuación, aquí lo que vamos a hacer es en j5 vamos a crear una nueva carpeta que se llamará src y vamos a mover este index y lo vamos a mover aquí. Bien. Así ya tendríamos en src lo que sería el archivo principal. También lo que vamos a hacer en src es crear otra nueva carpeta que será public donde estarán los archivos públicos los que van a los que tienen que ver con el lado cliente. ¿De acuerdo? Vale. Y aquí en public pues bueno, también vamos a crear una nueva carpeta para los archivos que tengamos de javascript pues bueno, meterlos ahí. ¿De acuerdo? Igual pues tendremos un archivo solo que es lo que necesitaremos y ya está porque va a ser bastante sencillo. Muy bien, pues ya tendríamos eso. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es irnos al index.js y vamos a empezar a añadir todo lo que necesitamos. En nuestro caso, pues bueno, aquí vamos a requerir express y le diremos require express. Muy bien. Y a continuación, también vamos a requerir el módulo path porque de este modo vamos a poder lanzar lo que sería el index.html de nuestra aplicación, esa vista. Entonces, requerimos ese módulo y a continuación, también pues vamos a crear la instancia para poder empezar a utilizar todas las funciones de express que llamamos app y el puerto. Bueno, vamos a establecer el puerto para lanzar nuestra aplicación que podemos utilizar si utilizáramos la aplicación dentro de lo que sería o si la desplegáramos en este caso. Pero bueno, podemos ponerlo así para en el caso que lo coja de una variable de entorno y si no, pues que lo nace desde el puerto 3000. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer, pues lo siguiente es vamos a tener con app.listen vamos a lanzarlo a través de ese puerto y vamos a ver tenemos ahí y aquí lo único que pondremos será con console.log pues servidor ejecutándose, por ejemplo, en el puerto y le concatenamos el puerto que en principio será 3000 porque lo especificamos para local como 3000. Muy bien, pues ahí tendríamos eso. Tenemos esto de aquí para lanzar la aplicación y ahora a continuación para que podamos ver que esto funciona lo que necesitamos es en public crear un index.html. Entonces vamos a crear un nuevo archivo index.html para que nos lance este archivo pues vamos a poner aquí html5 aquí vamos a llamarlo pues random cat generator y lo que haremos aquí pues será dentro de body pues vamos a poner un h1 con ese mismo texto pues pondremos random cat generator pues tenemos eso para ver que funciona ¿de acuerdo? Vale, pues de momento eso, vamos a guardarlo nos vamos al index lo guardamos y para poder lanzarlo lo que necesitamos aquí es utilizar el módulo path para indicarle qué archivo tiene que lanzar y en qué carpeta se encuentra que en este caso es el index.html que se encuentra en public por lo tanto aquí lo que haremos será app.use y utilizamos express static donde utilizamos la función join del módulo path para unir directorios y le decimos que tiene que lanzar el archivo que se va a encontrar index.html que está dentro de la carpeta public ¿de acuerdo? Muy bien pues aquí ya tendríamos eso con esto ya vamos a lanzar nuestra aplicación con todo esto que hemos hecho aquí vamos a lanzar nuestra aplicación en el puerto 3000 y vamos a ver ese index.html en pantalla ¿de acuerdo? esto de aquí para ver cómo funciona bueno esto lo voy a comentar de momento vamos a lanzar la aplicación por lo tanto aquí lo que haremos será npm run start vamos a ejecutar ese script vale y vemos que servidor ejecutándose en el puerto 3000 por lo tanto funciona y si nos vamos a nuestro navegador y aquí vamos a localhost 3000 y aquí vemos ese random cat generate es decir el texto que veíamos dentro del index.html lo siguiente que vamos a hacer es vamos a preparar el archivo index.html con lo que necesitamos en realidad aparte del título necesitamos una etiqueta de imagen para que se vaya visualizando esos GIFs cuando nos vaya detectando la placa de Arduino entonces en nuestro caso lo que vamos a hacer es para facilitar todo el proceso de CSS todo el tema de estilos es vamos a utilizar un bootstrap si nos vamos al navegador pues bueno aquí tenemos bootstrap que si vais a la página inicial nos vamos a get started y copiamos este link de CSS y lo vamos a pegar aquí dentro de head lo pegamos y bueno pues lo que vamos a hacer es tener un div con la clase container para que esté todo en una buena disposición lo tenemos ahí y aquí dentro vamos a poner el título bien pues tenemos ahí random cat perfecto a continuación también pues bueno lo que necesitamos una etiqueta de imagen pues img vamos a darle un id porque luego desde javascript necesitamos cargar la imagen aquí entonces lo tenemos identificado y vamos a darle una clase también de bootstrap de image responsive vamos a decirle que esté centrado por lo tanto mx auto y con dblock con eso lo que hacemos es que se centre de forma horizontal ¿de acuerdo? y le podemos dar también un ancho luego veremos si nos queda bien pues bueno vamos a dar un ancho inicial de 400 píxeles a lo que sería la imagen perfecto pues tenemos eso ahí de momento tenemos esto ahora a continuación lo siguiente que vamos a hacer es necesitamos un archivo javascript para el cliente para que podamos recibir desde el servidor la distancia que está leyendo ¿no? pues por lo tanto aquí vamos a decirle una etiqueta script y esta etiqueta script pues lo que vamos a darle es un src un src y pues bueno el archivo va a estar dentro de javascript de esta de esta carpeta pues por lo tanto indicamos que estamos en ese directorio en javascript y lo podemos llamar por ejemplo proximity .js podemos llamarlo así y ya está entonces aquí dentro de esa carpeta vamos a crear ese nuevo archivo que se llamará proximity .js vale ya lo tenemos ahí listo ¿de acuerdo? entonces ya tendríamos eso ahí perfecto a través de ese proximity pues nosotros vamos a poder modificar el contenido de la imagen ¿de acuerdo? como veis no hemos puesto ningún src porque se va a generar desde javascript perfecto ahora a continuación lo siguiente que vamos a hacer es nos vamos a volver a index.js y aquí lo que vamos a hacer ¿qué es? pues preparar ya lo que sería esa comunicación con el lado cliente vamos a crear un método get una ruta para recibir la consulta desde el cliente y poder devolverle los datos es decir la distancia que está midiendo ¿de acuerdo? entonces esto ya vamos a quitar el comentario porque aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a crear una variable que será distance por ejemplo que inicialmente pues la vamos a dejar a cero porque aquí es donde vamos a almacenar la distancia que estamos midiendo aquí es decir aquí aparte de visualizarlo en consola lo que le diremos es que le asigne el valor en centímetros perfecto pues ahí tendríamos eso y ahí así de este modo disponemos de esa información aquí fuera de forma global en lo que sería este archivo muy bien ahora lo siguiente pues vamos a crear ese método de ruta vamos a crear ese método get por lo tanto indicamos app.get y vamos a indicar por ejemplo que vamos a enviar o recibir la consulta y enviar los archivos a través de API y proximity por ejemplo vale eso como quedamos llamarlo y aquí vamos a tener un request y un response como estamos visualizando perfecto y vamos a hacer esa acción de aquí entonces vamos a indicarle que si en nuestro caso no tenemos ningún valor de distancia lo podemos negar así pues nosotros lo que vamos a hacer es devolver con return vamos a devolver una respuesta con un status de error que puede ser el status 404 y se lo enviamos a nuestro cliente pues tendríamos eso ahí y que vamos a enviar pues status hemos tenido un error y podemos enviar un mensaje y ese mensaje puede ser que no hay datos disponibles vale tendríamos eso si tenemos algún problema con que distancia no tiene ningún valor pues bueno pues lo establecemos así perfecto y a continuación si todo ha ido bien pues vamos a hacer un return con una respuesta y con un status en este caso 200 entonces enviamos la siguiente respuesta pues le daremos un status que será success y a continuación le vamos a enviar el dato que es distance le enviamos la distancia de este modo con esto ya vamos a poder comunicarnos con nuestro cliente ¿de acuerdo? él nos va a requerir la información y nosotros se la vamos a poder enviar muy bien aquí tenemos ese método get que vamos a utilizar en nuestra API por lo tanto es así de sencillo no necesitamos nada más perfecto luego lo probaremos a ver si funciona perfectamente bueno ahí vamos a guardarlo como ya está esto descomentado pues fijaros que se está ejecutando esto muy bien perfecto a continuación lo siguiente que vamos a hacer vamos a parar la ejecución lo siguiente que vamos a hacer es irnos a proximity punto js ¿de acuerdo? vamos a empezar a trabajar con este archivo entonces como hemos comentado vamos a trabajar con la API de Gify por lo tanto necesitamos esa API para que nos devuelva de forma aleatoria un GIF con una temática en concreto que sería una temática de gatos por lo tanto si nos vamos al navegador fijaos aquí tenemos la página Gify.com y estoy logueado si no tenéis usuario pues os tenéis que crear un usuario o os logueáis y aquí nosotros nos tenemos que ir a la parte de developers de desarrollo y en la parte de desarrollo tenemos docs y en docs aquí tenemos API Quick Start Guide que si nos venimos por aquí vamos a ver aquí tenemos los GIF and Sticker Endpoints que es la información que necesitamos y aquí tenemos el Random Endpoint y aquí nos indica pues bueno cómo podemos hacer esa consulta para obtener esos GIF de forma aleatoria fijaros que aquí lo tendríamos donde nos dice que necesitamos un API Key que es requerido de acuerdo y podemos pasarle lo que sería el Tag para que filtre en este caso la temática de lo que serían los GIFs o los Stickers muy bien pues tenemos eso entonces el API Key bueno pues el API Key nosotros lo tenemos si nos vamos a lo que sería nuestro nuestro perfil bueno fijaros que aquí bueno salía que estaba logueado y aquí sale que no estoy logueado entonces vamos a loguearnos vale ahora ya está logueado perfecto entonces aquí en Dashboard nosotros podemos acceder a lo que sería nuestro API Key fijaros que aquí tenemos el API Key que yo lo que voy a hacer es voy a copiarlo perfecto lo copio y a continuación nos vamos a ir aquí y vamos a crear de momento lo voy a pegar aquí ese API Key a continuación nos venimos aquí de nuevo y vamos a probar en este caso lo que sería esta API vamos a pegarla ahí random a continuación nos indica que necesitamos ponemos aquí necesitamos el API Key también necesitamos el Tag para indicarlo vale pues entonces aquí vamos a indicarle el Tag lo primero vale pues tendríamos random vamos a poner aquí la interrogación vamos a poner el Cat fijaros que aquí ya me sale de una prueba que he hecho entonces vamos a apretar Enter y fijaros que aquí tenemos esa respuesta ¿de acuerdo? muy bien vamos a ver para arriba aquí tendríamos si nos vamos a las imágenes pues bueno aquí tenemos esa URL y aquí tenemos eso perfecto si actualizamos fijaos que tenemos una consulta diferente y ahí tenemos otra imagen entonces funciona correctamente ¿de acuerdo? muy bien entonces ahí tendríamos eso de aquí pues mira esto lo puedo copiar porque se ha quedado en el historial por lo tanto ya lo tendría yo entonces aquí vamos a declarar const url y vamos a pegarlo y vemos que es la misma API key que yo tengo aquí entonces esto lo podemos eliminar que se había quedado en la caché del navegador perfecto pues tenemos eso entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a crear una función asíncrona para poder comunicarnos con el API rest por lo tanto vamos a establecer aquí async function vamos a llamarla get data por ejemplo y aquí dentro nosotros lo que vamos a hacer es utilizar la API fetch para comunicarnos por lo tanto const vamos a establecer response y con await vamos a llamar al API fetch que lo que tenemos que indicarle es esa dirección al servidor que era API y a continuación era proximity si no me equivoco exacto perfecto desde ahí hacemos esa comunicación esa consulta y por lo tanto vamos a poder recibir la información establecemos await response en formato JSON y podemos imprimirlo console.log vamos a imprimirlo en console inicialmente con esto nosotros lo que vamos a obtener es la distancia ¿de acuerdo? esa distancia que tenemos en el servidor la vamos a poder obtener en el lado cliente luego ya vamos a trabajar con la URL a continuación pero aquí para ver que esto funciona vamos a ejecutar get data y así vemos que funciona vamos a ejecutar ese archivo perfecto ahí se está ejecutando vamos a guardar también el index.js que ha tenido unos cambios vamos a ver que se ejecute todo muy bien vamos a ejecutarlo de nuevo vamos a cerrarlo y volvemos a ejecutarlo con npm run start vale y ahí vemos que ya funciona muy bien entonces si nos vamos al cliente si nos vamos a nuestro archivo actualizamos si abrimos la consola fijaos que aquí hemos obtenido la distancia ¿de acuerdo? estamos viendo que obtenemos la distancia solo que la obtenemos solo una vez ¿por qué? pues porque realmente estamos haciendo la consulta una vez la primera vez cuando actualizamos fijaos que ahora actualizamos ahí vemos una distancia actualizamos vemos otra distancia ¿de acuerdo? entonces funciona correctamente nos está sirviendo esa información solo que vamos a indicarle que queremos que nos esté continuamente enviando el dato ¿de acuerdo? y para ello lo que podemos utilizar es una función de tiempo podemos utilizar la función de setInterval para pedir los datos continuamente con un intervalo de tiempo vamos a probarlo nos venimos aquí vámonos a proximity.js y ese grid data lo vamos a ejecutar cada cierto intervalo de tiempo por lo tanto vamos a utilizar la función setInterval y aquí dentro nosotros vamos a indicarle que por ejemplo nos lo sirva cada medio segundo 500 milisegundos y este grid data lo vamos a ejecutar aquí dentro de este modo cada medio segundo va a ejecutar grid data que por lo tanto va a obtener una respuesta de nuestro servidor ¿de acuerdo? vamos a probarlo vamos a guardarlo ahí se ejecuta de nuevo vamos a ver perfecto y nos volvemos al cliente y vamos a actualizarlo y ahí estamos viendo que cada medio segundo estamos obteniendo la distancia perfecto muy bien pues nos funciona correctamente de este modo podríamos ser si no queremos medio segundo queremos más queremos menos pues lo podemos especificar también sin ningún problema perfecto pues esto que ya nos funciona lo que vamos a hacer es en lugar de imprimir en consola lo que sería la distancia lo que vamos a indicarle es que si la distancia es menor que cierto valor lo que queremos es obtener una respuesta de la API de Gify para poder plasmarla en lo que sería esa etiqueta de imagen que tenemos en index.html ¿de acuerdo? muy bien pues entonces aquí dentro aquí dentro lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a poner una condición y vamos a decirle que si data. vamos a ver aquí tenemos distance por lo tanto será data.distance es menor vamos a indicarle por ejemplo que 50 centímetros el valor que nosotros creamos bueno vemos que hay un límite de 2000 centímetros en los 2 metros dentro de ese valor pues bueno vamos a utilizar también con await el API fetch ¿de acuerdo? solo que en este caso nosotros lo que vamos a hacer es llamar a esta URL le indicamos le indicamos url y bueno pues aquí tenemos podemos utilizar lo que sería la promesa y aquí tenemos una respuesta vamos a poner un response y aquí nosotros vamos a devolver con return esa respuesta en formato json y a continuación aquí utilizamos otra promesa para obtener ya lo que serían los datos vamos a llamarlo por ejemplo G5 y aquí vamos a tener lo que sería esa información muy bien entonces lo primero es para ver que funciona correctamente vamos a imprimirlo en consola nos indicaremos console.log G5 vamos a verlo y este console.log pues bueno vamos a comentarlo para obtener solo la información y vamos a ver que se ejecute de nuevo vamos a actualizar y si nos acercamos pues ahí vemos que obtenemos información perfecto fijaros pues ahí tenemos que funciona correctamente cuando tenemos los datos solo vamos a limpiarlo solo en el momento que nuestro sensor detecta una distancia menor a 50 centímetros pues ahí vemos con un intervalo de medio segundo si mantenemos ahí la mano cerca pues vemos que estamos obteniendo los datos y cada vez obtenemos un GIF diferente en este caso ahí vemos el ID por ejemplo que es diferente ¿de acuerdo? ¿por qué? porque estamos utilizando esa API random muy bien pues ya tenemos eso si estamos obteniendo los datos que significa que todo funciona correctamente y por lo tanto vamos a mostrarlo en pantalla ¿de acuerdo? muy bien pues vamos allá entonces nosotros lo que vamos a hacer aquí es aquí dentro vamos a acceder a esta etiqueta entonces vamos a establecer aquí let por ejemplo GIF y esto es igual a document y accedemos a través de su ID que el ID si nos volvemos aquí vemos que el ID es image img por lo tanto ponemos img muy bien ahí ya lo tendríamos y a continuación lo que vamos a hacer es acceder a su atributo src para indicarle de dónde tiene que recoger la imagen vale pues si venimos aquí vamos a venir de nuevo y abrimos alguno de ellos vemos que está en data en data image y aquí por ejemplo podemos elegir el que queramos pero hay uno que es el original accederemos a este original url de acuerdo y vamos a acceder a este dato de aquí vale pues entonces aquí lo que indicaríamos es g5 punto data punto image punto original punto url de este modo accedemos a ese dato si no nos hemos equivocado pues vamos a ver si funciona entonces nosotros vale lo tenemos todo guardado todo guardado perfecto ahora se va a volver a reiniciar y vamos a probarlo vale pues nos vamos a ir a nuestro index html muy bien bueno ahí nos hay unos errores porque ahora mismo no está detectando nada no pasa nada vamos a cerrar esto y vamos a acercar la mano si acercamos la mano pues vemos ahí como están apareciendo esos gifs de forma aleatoria ahora adecuaremos bien lo que es la vista todo bien centrado pero ahí vemos como funciona correctamente cada vez que nos acercamos vemos que va cambiando y tenemos un gif diferente perfecto muy bien pues ahora a continuación ¿qué vamos a hacer? vamos a arreglar esto un poquito vamos a darle un poco de estilo ¿de acuerdo? lo primero que vamos a hacer es vamos a centrar el texto por lo tanto vamos a añadirle con class vamos a indicarle text center y también pues podemos indicarle pues un margin top y un margin button vamos a guardarlo venimos aquí y vamos a actualizarlo pues bueno ahí ya vemos eso vamos a ver cómo y vemos que esto sí que es se centra bien perfecto y a continuación pues podríamos darle un color de fondo por ejemplo y añadirle algún sombreado lo que nosotros queramos entonces aquí por ejemplo vámonos a euradients vamos a utilizar algún algún código ya hecho de gradientes desde esta página alguno que nos guste como este por ejemplo no sé el que vosotros queráis elegir vamos a ver que tenemos por aquí vamos a ver cosmic fusion vamos a elegir este vamos aquí a get css perfecto nos vamos a nuestro código entonces vamos a aplicarlo a lo que sería body por lo tanto aquí pues dentro de head lo que vamos a hacer vamos a ver aquí perdón ahora dentro de head vamos a abrir la etiqueta estilo y a continuación vamos a aplicarle dentro de lo que sería la etiqueta body pues vamos a aplicarle ese background ¿de acuerdo? vale vamos a arreglar esto un poco perfecto tenemos eso muy bien de este modo si nos venimos aquí vamos al archivo pues ahí vemos podemos poner el texto en color claro por ejemplo entonces eso fácilmente aquí hay una clase que es text light que podemos utilizar muy bien y acercamos la mano y ahí pues vemos cómo se va generando perfecto le hemos dado un tamaño de 400 a lo que serían las imágenes pero bueno eso ya como nosotros queramos podemos aplicarle si queréis algún sombreado también eso ya como vosotros queráis tener vuestra aplicación pues bueno la idea o el experimento ya lo tenemos finalizado hemos visto cómo podemos comunicarnos con el lado cliente y la plataforma Unify que funciona inicialmente con Node.js en el servidor pero bueno vemos que podemos servir los datos a ese lado cliente para hacer que una aplicación web sea interactiva ¿de acuerdo? bueno pues hasta aquí lo que sería esta videolección espero que os haya gustado que hayáis descubierto esa plataforma Unify para empezar a trabajar con Arduino y JavaScript y bueno y que se os ocurran ideas creativas para poder utilizar lo que sería una placa Arduino y una aplicación web fijaros que también podríamos no solo comunicarnos y dejarlo aquí ya sino también podríamos utilizar una base de datos para ir recopilando información ahí sería esa parte más de Internet de las cosas ¿de acuerdo? a través de lo que sería una aplicación web podríamos estar recogiendo información de usuarios y seguir guardándola en una base de datos a través de nuestro servidor bueno muchas gracias por haber visto este video y nada nos vemos en la siguiente lección que os vaya muy bien